Esta madrugada autoridades tuvieron que regresar a la escena de la tragedia en la colonia Lomas de Independencia en Guadalajara y es que en la casa donde anteriormente se registró un fuerte incendio ubicado sobre la calle Monte Blanco al cruce con Belisario Domínguez mientras removían escombro localizaron la extremidad de un cuerpo Se trataba de un pie, el cual se encontraba calcinado por lo que se determinó que pertenecía a una de las nueve personas que murieron en el interior de la casa Elementos de la Fiscalía del Estado realizaron los peritajes en el sitio Por su parte personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses se encargó de trasladar la extremidad a sus instalaciones para hacer los análisis correspondientes Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra